Papá quita o salá 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 Dios, 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 Dios Congolá, ya ya, Congolá Oh, Jesús Congolá, oh, ya ya En Ikiarana y yo Congolá, ya ya, Congolá Congolá, ya ya, Congolá Congolili y niño Pongolá, ya, Congolí Congolá, qué nip y al abismo Congolá, leí yo, Yes Congolá, ya ya, Angolá Congolá, ya Fleetojá Congolá, yaura Congoló, yahta Congolá, yaWhoa Congolá, ya me Jeez Congolá, ya Congoló, ya Congolá, ya Congolá, ya Yaya Pongola Con la beti idioma Con la wascelibata Con la bambare Pongola Yaya Pongola Con el mundo consagrado Pongola Yaya Pongola Con el maje y cana naga dango Yaya Pongola Baco no bandungu manye ma Yaya Pongola Si sangane kwa tere kimbo Yaya Pongola Baco no bandungu manye ma Yaya Pongola Bongo Kinshase Pongola Bongo Brazala Yaya Pongola Angola Luana Yaya Pongola Bona Africa Yaya Pongola Oh yes Yaya Pongola Bona bofele Pongola Yaya Pongola Pasangaba Famille Yaya Pongola Yone Zanela Yone Lomaya Yaya Pongola Pujima y cana naga dango Yaya Pongola Bona Pongola Biso Pongola Yone Lomaya Yone Lomaya Pesa Pongola Pongola Poteu Pongola Yaya Pongola 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 Pongola